RUTINA DE EJERCICIOS DE CINTURA Y ABDOMEN 17 MINUTOS Nos colocamos para hacer una plancha, aguantamos unos segundos y subimos arriba, aguanto y abajo, arriba y abajo, apretando el abdomen, mantén la espalda recta y controla el movimiento. Venga un poquito más, vamos, vamos que lo tenemos, uno más y descansamos, recupera unos segundos y vamos a repetir una vez más este ejercicio. ¿Preparados? Venga, espalda recta, arriba, aguanto y abajo, arriba, aguanto unos segundos y abajo, sin parar. Venga, aguanta, una más, abajo, aguanto unos segundos, arriba y descanso. Vamos a cambiar de ejercicio, nos colocamos para hacer una plancha lateral y apoyamos la rodilla y subimos la otra pierna bien estirada. Aguanta aquí. Venga, aguanta, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Recuperamos y vamos a hacer lo mismo pero en el otro lado. ¿Preparados? Venga. Aguanto aquí. Mantén la posición, pierna estirada. Venga un poquito más, ocho, siete, seis, aguanta, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Descansamos y nos colocamos para hacer una plancha. Preparados. Coge aire. Venga. Espalda recta y desplazo a un lado y al otro. Venga, a un lado pasitos y al otro. No hace falta que nos desplacemos mucho, simplemente el gesto. Venga, venga, venga. A un lado y al otro. Ahí, descansa. Repetimos este ejercicio. Cuatro, tres, dos y uno. Nos colocamos espalda recta y desplazo a un lado y al otro. A un lado y al otro. Aguanta. Y estar preparados porque cuando suene la señal vamos arriba. Una, preparados. Venga, arriba. Trotamos. Preparados en cuatro, tres, dos y uno. Abro y cierro. Abro y cierro, talones arriba. Abro y cierro, talones arriba. Aprieta el glúteo al subir. Venga, bien. Sigue así. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cambio, paso, rodilla, paso, rodilla. Todo el rato con la misma pierna. Uno, dos, uno, dos. Saltando, ¿eh? Paso, rodilla, paso, rodilla. Arriba. Sigue así un poquito más. Cuatro, tres, dos y uno. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Paso, rodilla. Paso, rodilla. Paso, rodilla. Venga, ocho, siete, seis. Arriba. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Abre y cierro, marchas, abre y cierro y abre y cierro con marchas. Uno, dos, abajo. Uno, dos y abajo. Mueve los brazos, abre y cierro y marchas, abre y cierro. Abre, cierro y abajo. Venga, un poquito más. Últimas. Venga, cambio. Abro y cierro, rodilla a un lado. Abro y cierro, rodilla al otro. Tiene que ser saltando, ¿eh? Copia el ejercicio. Venga, arriba ese ritmo. Arriba ese ánimo. Si hemos venido aquí a trabajar. Vamos. Paso, cruzo, paso, cruzo, paso, cruzo y toques. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Paso, cruzo, toque. Paso, cruzo, toque. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Venga, tenemos que combinar estos dos ejercicios. Paso, cruzo, paso, cruzo y toques. Toque atrás. Con la misma pierna todo el rato. Mueve los brazos. Flexiona la pierna de apoyo. Y aguanta aquí durante 25 segundos. Venga, vamos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cambio de pierna. Venga, toque junto, toque junto. Mueve los brazos. Arriba y abajo. Vamos, vamos. Con ritmo. Uno, dos. Uno, dos. Sigue así un poquito más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Tijeras a doble tiempo. Un, dos, un, dos. Venga, salta, salta, salta. Venga, con ritmo. Un poquito más. Ocho, siete, seis. Mueve la cintura, aprieta el abdomen. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cambio. Tijeras a tiempo y skipping. Un, dos, tres, cuatro y skipping. Un, dos, tres, cuatro y rápido abajo. Sin parar. Venga, vamos, vamos. Mueve los brazos. Venga. Abajo. Un, dos, tres, cuatro y abajo. Un, dos, tres, cuatro y abajo. Hacemos la última. Venga, y cambiamos ejercicios de fuerza. Empezamos con el primer ejercicio. Colócate. Y vamos en plancha, espalda recta. Aguanto unos segundos. Y arriba. Abajo, aguanto. Y arriba. Controla el movimiento, eh. No vayas deprisa. Tienes que sentir y notar que estás trabajando. Una más. Arriba. Y descanso. Recupera unos segundos y vamos a por la segunda serie de este ejercicio. ¿Preparados? Venga, espalda recta. Aguanto aquí. Arriba. Y abajo. Abajo. Arriba. Y abajo. Vamos. Abajo. Aguanta. Y arriba. Una más. Arriba. Y descanso. Recupere. Nos colocamos para hacer plancha lateral. Nos colocamos. Apoyamos la rodilla. Estiramos la pierna. Y aguantamos unos segundos. Mantén esta posición. Venga, aguanta. Venga, aguanta aquí. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Y uno. Recuperamos y vamos a hacer el otro lado. ¿Preparados? Venga. Estiro la pierna y aguanta unos segundos. Venga, ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Uno. Tres. Tres. Descansa. Y vamos a por el último ejercicio. Desplazaremos con los codos hacia un lado y hacia el otro. Con movimientos cortitos. Venga. Nos colocamos en plancha. Espalda recta. Y aguanto aquí. A un lado. y al otro a un lado y al otro venga, venga, aguanta a un lado y al otro descansamos y hacemos la última repetición y subimos a hacer el cardio ¿preparados? nos colocamos en plancha y desplazamos a un lado y al otro venga, que puedes aguanta aquí venga, aguanta que puedes a un lado y al otro arriba trotamos y cuando suene la señal empezamos con el cardio ¿preparados? 4, 3, 2 y 1 abro y cierro talones arriba abro y cierro talones arriba con ritmo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 venga vamos arriba arriba vamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 toque adelante rodilla toque adelante rodilla todo el rato en el mismo lado venga ahí 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 vamos vamos sigue así 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 hacemos lo mismo en el otro lado venga venga toco rodilla toco rodilla con ritmo venga que nos queda poquito vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 así venga 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 abro y cierro abro y cierro con marchas abro y cierro saltando y marchas venga abajo abro y cierro abajo abro y cierro arriba sigo así un poquito más 4 3 2 y 1 cambio abro y cierro rodilla a un lado abro y cierro rodilla saltando todo el rato venga vamos abro y cierro salto abro y cierro arriba abro y cierro arriba 8 7 6 5 4 3 2 y 1 salto rodilla toque cruzo y 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 venga 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 y toques venga rodilla cruzo rodilla cruzo rodilla cruzo y toques no pares hay que combinar estos dos ejercicios venga que esto está hecho de verdad nos queda muy poquito esperamos la señal últimos toques y cambio y cambio y con la misma pierna vamos con ritmo rapidito venga 1, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio Hacemos lo mismo con la otra pierna, toque junto, toque junto, vamos rapidito, rapidito, un poquito más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos tijeras a doble tiempo, salto, 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 vamos, vamos, es el penúltimo ejercicio, solo nos queda un ejercicio más y se acabó, así que hay que darlo todo, arriba, 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 mueve los brazos, mueve también la cintura, hacemos las últimas, esperamos la señal, 4, 3, 2 y 1, tijeras y skipping, tijeras y skipping, vamos, abajo, 1, 2, 3, 4 y abajo, 1, 2, 3, 4 y abajo, venga, vamos, 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 va que lo tenemos, recta final, estamos viendo la meta, más rápido, con más ganas y ahora sí, descansamos y listo. Bueno, esta ha sido la rutina de hoy, podéis hacer más repeticiones o hacer otra de mis rutinas, os espero en Facebook, Twitter, Instagram, en todas mis redes sociales, en todos mis canales y también en la web de gymvirtual.com donde tenemos los calendarios de entrenamiento. Ánimo y nos vemos en la próxima rutina.